Conjunto, nueva institución Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad, acompaña a la orquesta huracán, huracán del Mataro, al escenario de competencia. ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Eso se ríe! ¡Vamos! ¡Vamos, la nueva! ¡Vamos, la nueva! ¡Vamos, chicos! ¡Viva los años! ¡Ya lluvimos años! ¡Viva los años! ¡Ya lluvimos años! ¡Vamos Mariano! ¡Vamos Mariano! ¡Vamos Mariano! ¡Vamos Mariano! ¡Vamos Mariano! ¡Vamos Mariano! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.